¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suenen cosa bella Pa' que los quiero engrasado Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar, correr los caminos Caballero, sin nada que me entretenga Andar, correr los caminos Caballero, sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Cosa buena Yo no tengo en quien pensar Tenía Pero hace tiempo Ahora ya no tengo na' Tenía Pero hace tiempo Caballero Ahora No tengo na' Yo no tengo en una No tengo en quien diga Si a mí me gusta Ay me gusta Lo voy a engrasar, nunca lo voy a engrasar, lo voy a engrasar, no necesito silencio, caballero Déjalo, déjalo, no necesito silencio, lo voy a engrasar Lo voy a engrasar